...plagado de situaciones de un lado y del otro, la diferencia se estableció a los 20 minutos después del esborde con centro de Edwin Hernández y el cabezazo goleador del uruguayo Matías Britos para que León se imponga sobre Melec. Vosili, marca el Astra, gana Vázquez, uy, se pasó. De revolución el Astra. ¿Tiene la roja, hermano? Sí, lo va a echar el Astra. Lo va a echar el Astra. Es para tanto. Bueno, la bronca y la resignación también, ¿no? La impotencia del Astra. Me parece que ese rostro, Ariel, deja a las claras que como mínimo no estuvo mal el juez. A ver. Está bien, está bien, está perfectamente expulsado. No mide para nada las consecuencias. Además, fíjate, mirá, mirá lo que ocurre. Enseguida que mete el patadón, se da vuelta para ver dónde estaba el árbitro. Como totalmente conocedor de lo que había realizado. No hay absolutamente nada para reprochar en esta vez. No, no, tremendo, tremendo. En la primera imagen. Y además, ¿sabés lo que lo delata? Al Astra, la imagen cuando, la cara cuando se levanta. Sí, sí, tremenda, tremenda patada Al Astra. Temeraria contra el físico de Vázquez. Expulsado bien por su vallos, Lastra. Y un acierto en la noche, le diría importante, el árbitro del partido. ¡Puye! Usenry ocurre. Va el pelotazo a la área, quería a Brito. Rebote para Peña, no puede. Guric, pelea a Peña, pide penal. Penal, 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 penal. Y tarjeta amarilla para Chumil. Un instante, no, pero después lo cobró. La prenda en el brazo hay que jugar a interpretación, ¿no? Sí, antes de ver la repetición Para mí, saca el brazo, Chile Por lo tanto, debería ser penal Y sí, mirá el movimiento Después parece que lo quiere esconder Penalazo A ver Sí, penal Penal Nada que ocurre Pega con la parte de arriba al brazo Y después lo tira hacia atrás Claro, penal Hay un acto deliberado hoy Por tocar la pelota con esa parte de su cuerpo 35, señores, se pone estado a Chilier ¿Va a ir Montes? No, no es Montes, es Hernández Y Guaceli no está Me parece que se va en Hernández, ¿no? Edwin Bahir Llega el premio, creo ¿Estamos de acuerdo? Sí, de hecho ya se lo puede llevar igual Va Hernández Hernández ¡Gol! ¡Vasquez fue Vásquez! ¡Gol! ¡Gol! De León Vásquez, le pegó Vásquez, convirtió en nada que hacer para el arquero León 2 ¿Existen los golazos de penal? Sí Y si no miren dónde la pone Vásquez Pegadita al palo Imposible para cualquier arquero Por más que haya ido a media altura Que es una manera en la que Generalmente los arqueros pueden tener un poco más de acceso Cuando el ejecutor lo hace de esa forma Pero Si la precisión es tal Como la que podemos repasar otra vez aquí Cuando la pelota entra en ese En ese sector del arco Es imposible Vásquez lo hizo Y el chamba a Mauricio Castaneda Acaba Castaneda Peña tiene el trasero Peña, Peña, Peña ¡Gol! 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 De León Peña esta vez definió Bárbaro Una jugada de ingresado Castaneda Peña llegó Y en diagonal Marcó el tercero León 13 Melex 0 Ha sido muy superior El equipo mexicano En líneas generales Y ahora totalmente acuerdo Acorde mejor dicho A lo que ha sido el desarrollo Del partido Este resultado Tantas veces fue Peña Tantas veces pasó al ataque Aprovechando su verticalidad Y así define Gullit Porque así lo llaman ¿No? Ante la salida de un arquero Que achicaba muy bien Estas cuestiones que tiene el fútbol Claro está Tiene que ver también Con las facilidades Que otorga un equipo Vuelta de un equipo Y ahora simplemente tiene el fútbol